Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba, ya que nunca fue tierno, desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que lo han devuelto con alegría, quien le escribía mis versos, dime niña quien era, quien la mandaba flores en primavera, cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violetas. A veces sueña y se imagina, como será aquel que tanto la estima, sería más bien un hombre de pelo carno, sonrisa abierta y ternura en sus manos. No sabe quién, sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto. Y ella vive así, de cualquier modo, con la ilusión de ser querida. Quien le escribía mis versos, dime niña quien era, quien le mandaba flores en primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Y cada tarde, al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojos, no dice nada, porque sabe todo, ella es feliz, así de cualquier modo, porque es quien escribe versos, él es su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. Quien le mandaba un ramito de violeta. Quien le escribía versos, dime niña quien era, quien le mandaba flores en primavera, en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Quien 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 le mandaba un ramito de violeta. Gracias.